¡Hala, ya lo voy a truco! ¡Venga, cabrón! ¡Rospeta! ¡Que chingados quieres, cabrón! ¡Que me da eso, cabrón! Bájale el correo, bájale el de huevos cabrón, pate tu madre Eres mi hijo Estás aquí por narcotráfico Asociación delictuosa, importación de armas de los suicidios ¿Quieres más? Quiero que me demuestres un solo caro, si te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Se me antoja Aquí te pierdas un pinche plomazo Así es, señor No te pierdas ¿Estás bien, Francisco? Vamos a regresarlo ¿Cómo te dicen? ¿Cuáles son tus áreas? No tengo También quiero la mezcla ¿Cómo te dice el cabrón? Puta madre ¿Cómo te dice el cabrón? Muchos veces en el cancha Se ven para mi equipo La gente que me presenta en ese panchito Pues no te pierdas Ahora está El que se crea Si, muy buenas noches, damas, caballeros, medios de comunicación Nos encontramos aquí reunidos para informarle a la opinión pública de un hecho relevante para nuestro país Este día las fuerzas armadas de nuestro país se llenaron de gloria Al lograr la detención del conocido narcotraficante Francisco Quiñar La verdad es el catch Más adelante les estaremos dando toda la información al respecto Y se los estaremos escotando Calma de caja Andy, ven a ver esto ¿Puedes creer? Ya agarraron al pinche catch Buenas noches, estamos presentando ante la opinión pública al conocido narcotraficante Francisco Gallardo Alias el catch Que esta tarde fue detenido Que esta tarde fue detenido Que esta tarde fue detenido Esto no se ve nada bien ¿Pero por qué dices eso? Como decimos los mexicanos, entre menos burros más solotes, ¿no crees? Esto no se ve nada bien Pero para ellos El catch representa los intereses de Alfredo Bazán Y seguramente al no tener a su primer hombre Las revistas de mercancía que vienen de Sudamérica Se verán muy afectadas Mejor para nosotros, ¿no? Pues sí ¿Sabes qué? Yo trataré De coger las rutas principales Que vienen de Medellín Bien, entonces habrá que aprovecharnos de que este cabrón está atrás de las rejas No se te olvide Que puede quedar gente De su banda por fuera Mira, a que estos manguerillas que lo rodeaban me tienen sin cuidado Esto para mí es una gran noticia Porque este cabrón No nos va a hacer más sombra en el negocio Pues salud, socio Lo me ande Pero, ¿no? No nos va a hacer más sombra en el negocio ¡Nos no teníamos que caer con nosotros! ¡Ya cállense animales! Francisco Aballardo, alias el Kach, me permito informarle que se le instruyó una averiguación previa de número 606-2010-100 por delitos contra la salud, acopio de armas, asociación delictuosa y lo que resulte, tiene derecho a una llamada telefónica y ser asistido en el término constitucional por un abogado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que esto es suyo, ¿no? Tú eres... Así es. El Kevin, gente del catch. Pero vámonos antes de que llegue la policía. ¿Y esto por qué? Luego le cuento, vámonos. La mera verdad, no sé qué carajos estamos haciendo aquí. Como usted se da cuenta, nos estamos arriesgando mucho al entrevistarnos con usted. Si se trata de arriesgarse, aquí el que más se arriesga soy yo. Soy un funcionario público. Imagínense que alguien se entere del escándalo que se armaría. ¿Y qué es lo que propone? Es muy simple. Les ofrezco mis servicios y toda mi protección. Igual que como se la estaba dando al catch. El catch está en la cárcel. Y dicen que usted no lo protegió. ¿Eso es lo que usted nos propone? Yo con el catch nunca tuve ningún compromiso. Con ustedes el trato sería diferente. Igual que como el que tenía con Masao. ¿Y qué es lo que ocupa? ¿Dinero? Bueno, entre otras cosas. Pero antes que nada, primeramente. Un intercambio. Quiero al jamaichino. Si me lo pones, será un gran golpe. Y yo quedaré muy bien con el gobierno. ¿No suena mal? Bueno, licenciado. Creo que hemos cerrado un buen contrato. Señores. Con su permiso. El hecho de que gentes ajenas se introduzcan o se mezclen al ejército, pues lógicamente me da pensar el alto nivel de corrupción que existe. Con su debido respeto, señor secretario, el hecho de que un asesino haya suplantado a un miembro del ejército nacional no quiere decir que exista corrupción en nuestras fuerzas armadas, señor secretario. ¿Y cómo le llamaría a usted a esta intromisión, capitán? Le llamaría a un costoso pero corregible error, señor. El gobernador está muy preocupado por la seguridad del estado de que asesinos se mezclen en las fuerzas armadas. ¿Qué le podría esperar al pueblo, señores? Con su permiso. ¿Usted qué piensa, comandante? Pues es muy lógico, capitán. Pero por mi parte le garantizo que estaremos muy alertas para no volver a cometer el mismo error. Ahora que la gente del CATS no se va a quedar así después de esto. Con todo respeto, capitán. Pero tengo bases muy sólidas para decirle que ese mentado cártel de la frontera está casi totalmente desmembrado. Comandante, este casi es el que lo mortifica. De modo que de eso se trata, ¿eh? Así es, Juan. Te necesito para sacar el CATS de la cárcel. Cabrón. ¿Cómo se te ocurre que tú y yo saquemos al CATS de un penal de máxima seguridad, cabrón? Mira, yo sé que tú y yo no podríamos. Pero tú tienes gente que nos puede ayudar. Además, tú fuiste un pistolero muy chingón. Tal vez el mejor. y eso fue antes. Ya estoy viejo, cabrón. No mames. Te acabo de ver cómo te chingaste esos vaguillos, cabrón. Y eso fue hoy. No sé. Mira, yo te estoy ofreciendo un muy buen dinero nada más porque me consigas gente de confianza para sacar el CATS de la cárcel. Ahora tú, que si quieres estar vendiendo citas para sacar para la comida, es muy tu pedo. O que un pinche vaguillo llegue y te meta un balazo en la cabeza solo por unos pesos. Como quieras, elige. Va a estar cabrón. Yo nunca dije que iba a ser fácil. Mira, tampoco estoy tan pendejo como para llegar y plantarme en la cárcel. Tratar de sacar el cacho así. No. Yo tengo un plan. Entonces, ¿qué le entra? Arre pues, hombre. Acabo para morir nacimos. ¿Qué no? Si se habla, entonces, ¿qué tiene gente? ¿Tú qué crees? No mandones pariente. El único que me queda es el cabrón. Sí, señor secretario. Sí, no se preocupe. Sí, la organización del cacho está prácticamente liquidada. Sí, señor. Estamos en contacto. ¿Está listo el carro? ¡Vámonos! ¡Llevo prisa! ¿A dónde, cabrón? ¿Qué rápido se le olvidó? ¿Quién le daba de tragar? Qué chico es el mundo, ¿no, licenciado? ¿Cómo entraron? Su sistema de seguridad no es tan bueno, licenciadito. ¡Ábrele, cabrón! ¡Ábrele, cabrón! Hasta con la vida si es necesario. Usted lo dijo. Eso se lo dijo a Bazán. Y el cárcel no entraba en esos arreglos. Él pagaba muy bien y muy bien por su protección. Y ese cabrón lo quiera afuera. Eres un imbécil. ¿Cómo se te ocurre medir a mi casa amenazarme para que saque a tu amigo de la cárcel? Así es el sistema. Así funciona esto. Pues a mí su pinche sistema me vale madre, cabrón. Yo quiero a ese güey fuera. Usted no sabe de lo que somos capaces por mi compa. Las cosas no son tan fáciles como tú piensas. La cosa es tan difícil allá arriba. y no creo que pueda hacer nada. Al menos por un buen tiempo. Será mejor que el cárcel quede en la cárcel y después veo a ver qué puede hacer por él. Oh, licenciado. Lo quiera afuera y pronto. Si no tengas a la consecuencia acabo que tengo muy bien ubicado a su familia. No, a mi... a mi familia no. Usted dirá. El único que puede girar una orden para transferir el cash es el secretario de gobernación. Se me ocurre una idea. directo al aeropuerto cabrón. Vámonos. Qué lata tener que ir a la capital a que nos den órdenes como si las necesitáramos o no supiéramos resolver nuestros propios problemas. Ya sabe, milik, así es la política. Son chingaderas del sistema, pero deja que ganemos la presidencia y ahí las cosas van a cambiar en este país. Allá estaremos con usted, milik, nomás no nos olvide. Tú sé fiel y no muerdas la mano que te da de comer. Para nada, milik, ya sabes, siempre seré su perro fiel. Líder, Alcon 2, novedades. Aquí, Alcon 2, sin novedades. Entendido, directo al aeropuerto. Líder, hey, qué pasa? Adelante, Líder, qué pasa? ¿Por qué cambio de ruta? ¿Hay cambio de planes? ¿Qué pasa? Esta no es la ruta que quedamos. Sí, me sé un atajo por acá, es más corto y no hay tanto tránsito. Un momento, cabrón, ¿quién eres? Soy el que te va a partir tu madre, cabrón. ¿Qué chingado está pasando? Y usted, hágansese, cabrón. Háganse. Háganse. No me maten, no me maten, no me maten, ¿qué es lo que quieren? Mi cartera, mi cartera No, no queremos nada de eso Nosotros no somos simples ladrones, cabrón ¿Qué quieren? ¿Qué son? Bájalo Bájate Entonces, si no son ladrones, ¿qué es lo que quieren? Mire, lo que queremos es muy simple Quiero que usted dé una orden que solo usted puede dar ¿A qué clase de orden te refieres? Es algo muy simple, quiero que transfiera el caso de cárcel Pero sin tanta gente, tanto aparato, tanta chingadera Para que sigan pensando que él está adentro ¿Estás loco? Yo no puedo dar esa orden ¿Ah, no? Esto que le puede pasar a usted ¡Bájenla! ¡No, Diego! ¡No! No, no, a ella no A ella no Pues entonces haga lo que le digo y hágalo de inmediato Eso... Eso me costará la carrera ¿Pues qué prefiere? ¿Su carrera o su mujer? No creo que quieras que le pase nada a tu mujercita, cabrón ¿Eh? Pues elija Su carrera o su mujer Bastante simple para mí ¿Quién sabe para usted? Francisco Gallardo ¡Francisco Gallardo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sabía que no me iba a dejar allá adentro. No, pues no sé. Nos vemos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuál amor? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuál amor? ¿Será que se escondió bajo la cama? ¡Vámonos! 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 ¿Tú, Cerco? ¿Cómo chingados llegaste aquí? No, pues aquí mi Kevin. Que me sacó del olvido y me brindó la oportunidad de volver a trabajar. Sin él hubiera sido imposible sacarte del bote, güey. No, pues qué bueno, cabrón. Y vas a ver que de ahora en adelante todo va a ser diferente, güey. No, pues gracias a ustedes, don. Por darme la oportunidad de volver a trabajar. Salud. Salud por eso. Salud, señor. Pues hay que celebrarlo, ¿no? Sí, pariente, pero no creo que es muy peligroso que yo ande aquí en público. Con todo lo que pasó. Amiga, que lo saqué del pinche bote nada más para que venga y se esconde aquí, compa. Pues no, ¿verdad? Vamos a echarle chingazos, que carajo. A ver, así se habla, Francisco. Soriano, antes que nada hay que regresar a la señora de cocción. Sí, no te preocupes, Kevin. Yo me encargo de eso. Eso sí, porque seremos puercos, pero no trompudos, cabrón. Y fíjense que... Estando en el bote, aunque no fue mucho tiempo... Pensé bastantes cosas. Y ahora sí le vamos a echar ganas. Vas a ver que ahora sí nos vamos a chingar a todos, cabrón. Sí se habla, Francisco. Salud. 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 Por el caso. Oye, cabrón. Con mis compas. Hablando de compas, creo que tenemos que sacar el Filos y el Cinco del hospital. Están malheridos, pero siguen vivos. A huevo. ¿Cuándo has visto que yo deje gente tirada, cabrón? Yo no dejo a mi gente, carajo. ¿O sí? Claro que no, mi casa. Bien dicho, cabrón. Salud. Ahora sí. ¿Alguna novedad? Ninguna, señor. Todos tranquilos. Bueno. La noche se está poniendo fría. Voy por un café. Bien. Aprovecho. Hasta regresamos. Gracias. Un momento, señor, por favor. Ya venimos a hacernos traslado de unos pacientes. Esto es imposible, señor. Estos pacientes están detenidos bajo vigilancia policíaca. Sí, pero como puede ver, el oficio viene de órdenes de muy arriba. Pues entonces, si me permiten, déjenme checar esto. Claro que sí. Con permiso. Pásale. ¡Alto! Nada más venimos a ese cuarto. Identifíquese. Gracias. Gracias. Qué bien. Salí aquí, salí por nosotros. Calma, chica. No te preocupes. Gracias. No te preocupes. Ok. ¿Qué pasa? Comandante, ¿qué significa esto? Esto no puede ser posible. No puede trasladar a esas personas, comandante, están muy delicados. Síganos. ¡Alto ahí! ¿A dónde llevan esa gente? Teniente, encárguese. No puede trasladar a esas personas. No puede trasladar a esas personas. No puede trasladar a esas personas. Comandante Sánchez, ¡a central! Comandante Sánchez, ¡a central! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! Esta madrugada, un comando fuertemente armado rescató a sangre y fuego del Hospital Central a los heridos de la reciente detención de Francisco Gallardo, alias El Cash. Todo esto parece indicar que este hecho fue ejecutado por su gente, que pretende recuperar el poder que siempre ha tenido. Todo esto parece indicar que la organización del Cash, lejos de desaparecer, pretende volver a las andadas. Seguiremos informando. ¡Cállate! 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 ¿El doctor? ¡Ya se fue! ¿Qué le dijo? Que fue arriesgado sacarlo sin tan poco tiempo de rehabilitación, pero que la van a armar. ¡Cállate! 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 Por el doctor no se preocupen, ¿eh? Yo lo conozco. Es macizo. Más le vale, si no vamos a tener que matar a ese cabrón. Sí. Vea, y lo todo, güey. Sí, claro. ¿Cómo te sientes, güey? Ya, me voy. ¿Qué onda, par de cabrones? Sabía que hierba mala nunca muere. ¿Qué onda, güey? Gracias, cabrón. Pero... ¿Y tú cómo saliste? Aquí el compa Kevin es el que hizo todo. Le debo una al cabrón. ¿Una cabrón? Ya son varias, pariente. Oye... ¿Y este cabrón quién es, güey? Se me hace conocido. ¿Que nunca le escuchó el saco o qué, compadre? Ah, cabrón. ¿Es usted, compadre? Juan Soliano, compadre. El mismo. ¿Que no estabas muerto? Bueno, casi estaba, ¿eh? Nada más que aquí el morro me ofreció jale y ganas de chicarle. Y aquí estamos. Mi compa aquí me ha ayudado mucho. Me consiguió a ver la gente. Pues aquí estamos ya dándole. Bienvenido, compadre. ¡Ay! ¡Ay! Yo ya estoy listo para la acción. Vamos a aturarle. Cálmate, cálmate. Todo su tiempo, güey. Les aseguro que vamos a entrar y va a haber mucha acción. Pero los necesito completos. Gracias, caro. Ya está. Ya dijiste eso. Ah, que pararle. No, no. Ustedes descansen, cabrones. Nosotros venimos con las viejas y un bucanazo. Ya está. Descansen. No se agarren mucho, cariño. Gracias. ¿Qué? No se agarren mucho, cariño. ¿Qué puedo? ¡Ay! 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 ¿Estás bien? ¡No! Se me hace raro, jamaiquino, que me llames, sobre todo ahora que agarraron al catch. Por eso quiero establecer negocios contigo, querido socio. ¿Te dirás? Mira, la verdad es que tú y yo podremos ser los grandes chacas del negocio, claro. Si antes nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué es lo que propones? Mira, ocupo el apoyo para quitarme los intermediarios de encima. Yo mismo quiero ser el que cruce todo ese cargamento para el otro lado. Esa idea de los submarinos ya no pega. Los gringos ya no se la tragan. Ya me han quitado mucha mercancía. No me digas que quieres dejar el Caribe para cambiar de costa. Los contactos los sigo teniendo. Solamente quiero a alguien del otro lado que me apoye. ¿Qué dices? Pensé que no ocupabas socios. Todos necesitamos ayuda cualquier día. Y ahora es el gran momento. Mira, ¿por qué no dejas el Caribe y te vienes para acá? Aquí es donde está el negocio. Me parece muy bien. Pronto voy a estar allá contigo, querido socio, para que cerremos trato. ¿Te parece? Muy bien. Es buena idea. Aquí es donde está el buen negocio. Tengo muy buena protección. Lo vamos a hacer en grande, lo verás. Adiós. Adiós, Gavino. Hasta pronto. Lo dicho. El jamaiquí no quiere hacer negocios. Pues, acéptelo. Se lo digo yo. Especialmente que ahora puede contar con la protección del licenciado Castillo. No, no, no sé si confiar en ese cabrón. Buen trabajo el suyo. Primero está con el bueno y después, según caiga, se va con el que sigue. La cabrona sí, ¿no? Es la ley del negocio, socio. Estar con el vencedor. Especialmente que ahora usted va a ser el mejor capo del negocio. Lo único que sí lamento en esta situación con el catch es que va a estar una buena temporada a la sombra. ¿Y qué es lo que lamentas? Como ve, no me voy a poder vengar pronto de ese gonorrea. Lo jodías, ¿verdad? Me metió dos tiros ese hijo de puta. Y un día me juré que me iba a vengar. Yo me había jodido muchos años con Alfredo Asati. Y solo porque le salvó la vida, ese hijo de puta había subido como la espuma en la organización. Esa noche festejaba disparando tiros al aire, como era su costumbre, por el éxito de sus negocios. El lugar que tenía el catch era mío, y no iba a quedarme quieto. Había que quitarlo del medio para que yo ocupara el lugar que me pertenecía. Si a quien le bese, hasta el gobierno me ha de respetar. En trocas brindadas... ¡Arriba! 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 Es increíble de la forma que te sabes divertir, Francisco. La verdad es que te envíe, no solo con eso, sino lo lejos que has llegado en la organización de Bazar. Para ti, mi hermano. Gracias, gracias. Pero todo tiene su esfuerzo, ¿o no, muchachos? ¡Adiós, señor! ¡Salud! Así es, mi cariño. ¡Salud! 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 ¡Por mi bola de cabrones! ¡Salud! 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 Bueno, pues, permiso, ya vuelvo. ¡No se les sorprende, yo nunca voy a ir a pasar! Pues, ¿qué? ¡Tómenle, tómenle! Hola, mamacitos lindos, ¿cómo están? Ah, hola. Hola, mamacitos. ¿Cuál es tu madre? ¿Cuál es tu madre? ¿Cuál es tu madre? ¿Cuál es tu madre? Un ratito, mamá. Un ratito. ¿Qué la ganó? No. Ok, chiquita. Yo voy al baño, ¿ok? Ahorita me aguantan tantito. ¿Me oyes? ¿Están listos? Muy bien. Los estoy esperando. Sí. ¿Estás segura? ¿No? ¿Qué? ¿No se preocupen? ¿Qué? No se preocupen. ¿Qué? ¿No se preocupen? ¿Qué? Un ? Me gusta hablar contigo, cabrón ¿Pero qué, cabrón? ¿No ves que estamos de fiesta? Déjalo para mañana Estoy diciendo que te vengas a la chingada conmigo, cabrón Vamos a las garras de aquí, güey Te estoy diciendo, cabrón Hazme caso ¿Por qué, cabrón? Que baja de huevos si siempre te lo andas bien borracho No, 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 no Estás pendejo, yo no me voy a ninguna parte, güey Ya, siéntate, güey, déjate el pendejado Los quiero a todos muertos, ¿me entienden? Mátenos, vamos Hijo de su puta madre ¡Enrope! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate, ya! ¡Ya, ya, eso nos arriesgamos, pariente! ¡Pero a ese cabrón yo lo saqué de la porquería, güey! ¡No es justo que le haces mamada! Sí, güey ¡No, abrigamos porque fue! ¡Vámonos antes de que... Eso no me lo habías contado ¿Para qué? Ya no vale la pena Pero un día Lo voy a matar Te lo juro Lo voy a matar ¿Por qué no están descansando? Se supone que tienen que guardar reposo Lo que pasa es que Queremos aprovechar para darte las gracias Para haberse arriesgado a rescatarnos ¿Qué pasó viejo? Ustedes hubieran hecho lo mismo por mí, ¿no? Y esos jueros lo saben Jamás los hubiéramos dejado ahí Qué bueno ¿Qué? ¿Tú nunca descansas? Ya llevo bastante tiempo que Me olvidé de descansar Cuando me muera Me voy a descansar bastante ¿Te puedo hacer una pregunta? Simón ¿Tú no le tienes miedo a la muerte? Respeto bastante a la muerte Pero tarde o temprano nos va a chingar Al carajo ¿Cómo está eso? Muy simple La muerte está tan segura de su victoria Que te da toda una puta vida de ventaja Al final te chinga Vaya, nunca lo había visto de esa manera, pariente Pero tiene toda la razón Kevin, tengo un plan Para hacernos de lana Hay que distribuir mercancía allá en Nueva York Si hacemos eso Vamos a durar en este puto negocio para siempre Y vamos a ser los reyes de esto Pues no suena nada mal, pariente Pero vamos a tener que abrir varias vías de distribución Va a estar cabrón Es un plan muy ambicioso Para mi pariente no hay plan ambicioso Solo lo que se hace Vamos a tener que corromper a varia gente Mientras haya ambición Va a haber mucha lana Y eso hay que aprovechar Bienvenido, jamequino Gracias, asocio Vengo a hacer negocios contigo Inmediatamente ¿Qué me trajiste? 200 kilos No pude traerte más Los socios del sur Quieren arreglar un asuntito contigo ¿Qué dirás? Mira El chivo grande tiene miedo Desde que agarró una caja Quiere garantías Bien, están en su derecho Pero quiero decirte que con o sin el cash Puedo hacer más y mejores negocios para el cártel ¿Estás seguro? Sí, bien seguro Además Quiero que sepas que voy a ser el capo más cabrón de este pinche país Que toda la gente que trabajaba para el cash Ahora trabaja para mí Todos tienen su precio Ya sabes, ¿no? Bien, bien, bien ¿Y el dinero? El dinero No tan deprisa, jamequino No tan deprisa ¿Qué hace este cabrón aquí? Sucede que yo soy el principal... ...socio Creí que... ...que tenemos un trato ¡Me dice tu palabra! Tú lo has dicho Teníamos Un trato Pues, ¿qué te puedo decir, jamequino? Te usamos Como se dice en este país Es la ley del listo ¡Jos de los chingolodos! ¡Hinche traidor, hijo de tu puta madre! A mí ningún pendejo me pone condiciones Ni menos en mi país, pendejo ¡Júrate del infierno! ¡Chinga a tu madre! ¡Levántalo! ¡Párate, cabrón! ¡Vámonos! 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 Mira nada más ¿Quién iba a decirlo? Ahora resulta que hasta nos tenemos que entrevistar Con estos pinches narcotraficantes Si no fuera por la paga Ahorita mismo me rajaba La verdad A ver si cuando se le caiga el pinche tatrito Licenciado Castillo no nos lleva entre las patas, cabrón Pero una cosa les voy a decir Terminando este pinche jalecito a la chingada a todos Si Ahí vienen estos cabrones Como quiera que sea Los quiero a las vivas, cabrones Ah, hijo Ahorita, cabrón Bájate Terminale, por Terminale, cabrón Ahora entiendo, ¿eh? Lo pusiste a dedo con la policía, cabrón ¿Qué esperabas, hijo de la chingada? Tal como quedé con el licenciado Castillo A ti te entrego esta mierda Muévete Te manda saludos de mi parte Así será de su parte ¡Gavino! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡Suscríbete! ¡Abre! ¡Órale, cabrón! ¡Suelta el arma, güey! ¡Las dos! ¡Sáquenla a la pincha escuadra, güey! ¡Órale! ¡Suéltala! ¡Abre, cabrón! ¡No me mates! ¡No me mates, por favor! Un hombre no se aplica por su vida, güey. ¡Te lo juro! ¡Me obligaron a recibir a este cabrón! ¡No me mates! ¿Ah, sí? ¿Por qué no te obligaron a cuidarme, güey? ¿Eh? ¡Fue Castillo, ¿verdad? ¡O me equivoco! ¡Fueron órdenes de este cabrón! ¡Pero yo tengo familia! ¡No me mates! Voy a dejar que vivas, pero quiero que le digas a todos esos hijos de su puta madre ¡Que Francisco Gallardo, el Cach, aquí está! ¡Y me los voy a chingar, ¿entiendes? ¡Está bien, está bien, Cach! ¡Como tú digas! Buenas noches. ¡Tamaiquino! Tengo entendido que esa pinche merca era tuya, ¿verdad, cabrón? Sí, Cach. Ayúdame. El cabrón de Gavino me traicionó. Pues es lo que te pasa por estar con ojetes, pendejo. ¡Vayan por la merca! A partir de ahora es nuestra. ¡Aguá! Un escándalo mayúsculo se dio el día de hoy, cuando sorpresivamente se dio un enfrentamiento entre narcotraficantes, donde apareció en total libertad quien creamos estaba en la cárcel. Sí, Francisco Gallardo, alias el Cach, está libre y más activo que nunca. Esto ha dado por descubierto toda una red de corrupción. Ahora se sabe que el secretario de gobierno, Diego Cotío, fue quien ordenó la inmediata liberación del cárcel. Pero la corrupción va directamente hacia mandos del gobierno. Ahora bien, seguramente varias cabezas caerán en este caso. ¿Ya está lista la camioneta? En un momento, tío. ¿Cómo en un momento? ¿Cómo estás viendo la prisa que traigo? ¡Se colpo el carajo! ¡Aguá! ¡Aguá! Ya está volátil lejos aquí. ¡No sé! ¡Ey, cabrones! ¡Vámonos, vámonos! ¿A dónde, licenciadito? Pero, pero, ¿qué tal, Francisco? Bienvenido a tu casa. Sí. La casa a la cual yo te ayude a comprar, cabrón. Haciéndote más rico. Mientras tú no has cumplido tu parte de tu trato, cabrón. Pero yo te lo advertí, Cash. Y yo, sí, yo te dije que a veces hay que pagar el favor y aguantarse. Nunca me lo dijiste. Ahora vengo a cobrar por mi protección, güey. Si quieres, volvemos a trabajar juntos. No, pues no quiero trabajar contigo. ¿Qué? ¿No estás trabajando para mi amigo? Pero si tú quieres... Pues no quiero. Ahora vas a pagar la deuda que debes. Espérame. ¿Qué hizo, cabrón? No. Ahora sí te vas a morir, cabrón. No. Me mates por piedad. No me mates. Ahora dime que me va a impedir matarte, hijo de tu puta madre. Yo sé muchas cosas de tus enemigos Mira Va a llegar un cargamento muy grande De Sudamérica Yo sé el lugar Y ahora exacta Yo te puedo ayudar Eso me interesa Solo que me tienes que decir todo Si quieres seguir con vida, pendejo Te lo digo todo Por esta que te lo digo todo Pero no me mates, por qué No me mates Si quieres seguir con vida, pendejo Si te lo digo todo Por esta que te lo digo todo Pero no me mates, por qué No me mates Levanten hasta mañana Llevanse Caminamos Es posible, carajo Después de tener la ley de nuestro lado Viene este cabrón del cash Y nos chinga la mercancía Juro, socio Nos sorprendió Verdaderamente nos sorprendió a todos ¿Tienes idea de lo que perdimos? Sí, lo sé Y no sabe cómo me siento por eso No, no lo sé Lo que hay que hacer es recuperar lo nuestro Para con este cabrón de regreso en el negocio Va a estar más difícil Y por lo que estoy oyendo Ya tiene más gente que lo apoya Oye una cosa, socio Si me presenta otra oportunidad Esa culi cagada no se me escapa Por lo pronto hay que estar pendientes del próximo embarque Hay que conseguir más gente No quiero más sorpresas Lo que usted diga, socio Lo que usted diga ¿No traes cigarros, cabrón? ¿Cómo que cigarro? Te hace daño, güey No hay pedo, güey Me vale madre, dámelo Bueno, como tú digas, cabrón ¿Cómo se le extrañaba, pariente? Tirar chingazos a su lado Cálmate, morro Eso de agarrarse a balazos no es bueno Aunque sea al lado de tu mejor amigo ¿Y tú qué sabes, compa? Mira, un día me hicieron una chingadera Y maté al güey equivocado Y por eso me corrieron de la organización, cabrón ¿Cómo fue eso? Bueno, pues Ya me contrató un güey Me pusieron una trampa y Ahí Me llegó la chingada Empecé a vender mugrero A robar Y todo por confiado y pendejo Pero lo bueno es que Aquel viejón lo encontró, ¿no? Por lo que estoy eternamente agradecido con ustedes, ¿eh? Bueno, pues hay que empezar a distribuir esa merca Que si no hay dinero, no hay mundo Eso sí Pues sí Tiene toditita la razón, pariente Vamos, pariente ¡Abro! ¿Novedades, teniente? Ninguna, señor Pareciera que se les hubiera atagado la tierra Y aún nos amenaza Y nos manda a decir que regresa Y la última Secuestraron al secretario Castillo Esto está muy turbio, teniente Está muy sucio esto ¿Y qué piensa, señor? Román Castillo debe tener una cola muy larga que le pise al teniente Desde hace tiempo yo sospechaba de él ¿Cree usted que él es el que está detrás de todo esto? Se lo apuesto, teniente Se lo apuesto ¿Cómo sigue, viejón? Hey, Cach Gracias por rescatarme Y qué bueno que estás afuera, socio ¿Socio? Según yo te habías asociado con el tal Gavino Montalvo, ¿no, cabrón? Sí Pero mira lo que me pasó Bien Pues sí, viejón Eso es lo que le pasa a los que chaquetean a los amigos Así es, Cach Yo sé que lo arregué en haber hecho negocios con Gavino Pero quiero que me des la oportunidad ahora De seguir suertiéndote Y usted sabe Lo bien que me caen los putos traicioneros, ¿verdad? Sí Lo sé Pero ahora estoy solo en el negocio Y no tengo compromisos con nadie Mira No te agüites, jamaiquino Vamos a seguir haciendo negocios Y en Nueva York vamos a seguir haciendo envíos Solo que esta vez a mi modo Claro que sí, Panchito Como tú digas Solo mis amigos me dicen Panchito Está bien, Cach ¿Qué te dijo? Este estúpido piensa que le voy a creer que nunca nos traicionó como socios Bueno, ¿y qué quieres que hagan con él o qué? Pues por lo pronto yo no voy a ayudar a ningún pinche traicionero Deja de ver cómo podemos sacar provecho de él Pero hay que pensar Cómo podemos aprovechar toda la información que nos dio Castillo Así se habla, pariente ¿Qué tienes en mente? Calmado, pariente Todo su tiempo Mira, pura calidad ¿Cómo ves? Pues ojalá los jefes Se mocharan como debe ser Ojalá Dejen me estar haciendo soluciones, cabrones Los amigos saben lo que hacen Comence a trabajar Pinche aguafiestas Les costó muchísimo trabajo Pero finalmente es maestro Está con nosotros, carajo Y cuando recuperemos lo otro Ya verás No me cabe la menor duda Esa alianza con el licenciado Y este Castillo funcionó después de todo ¿No? De haber sido por él Esto no hubiera funcionado Lástima que ya valió madre, carajo Y pensar que un día fue el protector del cast Así es, pero mejor para nosotros Claro que sí Al carajo Al carajo Vino De amor Buenísimo ¿Qué te parece? Pura calidad Pura calidad Con esto lo vamos a hacer muy ricos, carajo Eso ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No Déjame collections Gu célula No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señor, levanten la carga y llevémoslos al campo militar. Creo que eso no se va a poder, señor. ¿Por qué chingados no se va a poder? Porque si no bajan las armas, se los lleva la chingada. ¡Órale, desármenlo! ¿Qué chingados es esto? Nos volvemos a ver, Capitán Peralta. Esto te va a pesar, cabrón. Fíjese que no me voy a arrepentir de esto. Porque de aquí el que sale ganando soy yo. Así que le recomiendo que se calle el hocico, Capitán. Mejor mátanos, cabrón. Que pasar esta vergüenza. Mejor te callas el hocico, cabrón. Si no, me lo chingo a los dos. ¿Te vas a repetir, cabrón, de esto? Te voy a repetir, madre, es puto. ¡Llévense a los entierros! ¡Jállate, cabrón! ¡Jállate, cabrón! El día de hoy ha sido encontrado el cadáver del secretario de Seguridad Pública, Román Castillo. Junto al cadáver se encontró un narco mensaje, el cual contenía la firma del cárcel. El narco mensaje dice, para que aprendan, con nosotros no se juega. Atentamente, la gente de Alfredo Bazán. El narco mensaje dice, para que aprendan, con nosotros no se juega. Quiero que me digas, con nosotros no se juega. Quiero que me digas, con nosotros no se juega. Se me acaba la fe. ¿Cómo le haré? Pa' decirle que la quiero. ¿Cómo le haré? Ay, Diosito, tengo miedo. ¿Cómo le haré? Ser su amigo, ya no puedo. Oiga, muchachos. Estuvo bueno el golpe que dimos, ¿eh? La cara de los pinches guachos cuando se desapareció el diablo. Más bien cuando se desapareció el cach. Pues miren, muchachos, el ambiente está muy bueno, de veras. Pero recuerden lo que dijo el cach. Ahí seguimos al agua, Arida. No, no chingues, cabrón. También que nos lo estamos pasando, güey. Yo no me muevo de aquí, ¿eh? Nos lo merecemos, ¿que no? Sí, de acuerdo, güey. Esto es un pinche trabajo. Esta muchacha quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser. Es muy difícil, estando yo con ella, oliendo su perfume, quiero acariciar su piel. Luego me abraza, me siento muy contento, me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe. ¿Cómo le haré? Pa' decirle que la quiero. ¿Cómo le haré? Ay, Diosito, tengo miedo. ¿Cómo le haré? Ser su amigo ya no puedo. No, 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 no. ¿Cómo le haré? Pa' decirle que la quiero. ¿Cómo le haré? Ay, Diosito, tengo miedo. ¿Cómo le haré? Ser su amigo ya no puedo. No, 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 no. No, 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 no. si me tengo que ir nada mas que no se les olvide que mañana que esta donde quedamos y no se la van a ver con el cash carron aguas ahí estaremos carron ahí estaremos ya sabes cuídame el carro wey y arriba el carros y arriba el carros y yo quiero otra de donde acabo ¿quieres otra mamá? no pues ya se fue ya se fue ya escucho las noticias periente hey mi padrino esta muy malo dicen que esta vez no la va a librar con la pinche vida ¿no? ahora que uno esta acá afuera y le esta yendo bien salen con esas mamas eso usted lo dijo así es la vida ¿sabe que es lo que me da mas coraje? ni siquiera puedo irlo a visitar chingado pero ni que le podemos hacer pues si y los muchachos ya ves quincena se fueron de party que modo que se divierten estoy yo te me traigo cabeza por otra pendeja que vamos a hacer pues como que que pariente a darle que la vida no se acaba hoy chingarle así se habla cach la vida sigue la verdad teniente que ya no hay o si enojarme o darle gracias a Dios por estar vivo tiene razón capitán fuimos muy afortunados la verdad por mas que le doy vuestras al asunto no entiendo no comprendo porque nos dejó vivos no entiendo porque no nos mató será que tuve un momento de claridad no teniente ese tipo es un asesino un desarmado lo que pasa es que yo pienso que pensó que matándonos pues no ganaría nada y dejándonos vivos crearía una deuda la cual la cobraría algún día usted lo cree así señor lo podría asegurar ese tipo cobra todo todo lo que hace teniente entonces fue débil podría ser a lo mejor pero una cosa si le digo teniente la próxima vez que nos encontremos con el nosotros no hay que tentarnos el corazón y hay que tirar a matar eso que sea una orden desde hoy si señor que sea una orden que sea una orden ¿Así que se fueron de paria anoche? Pues sí que no, no lo merecíamos Tanta pilla de chinga A huevo viejo en La neta no tenía ganas de ir a ninguna pinche parte Oiga pariente, ¿cree que encontremos ese pinche clavadero? A huevo Esa pinche bodega era de este cabrón de Montalvo Tiene que tener algo por aquí ¿Por qué crees Soriano? ¿Encontremos algo o puro per... ¿Por qué no? Esa es la��... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo estás? Ya venió madre, boludo No, no mames, karma Ábrete para allá, boludo Ahorita me lo pongo Vas ¿Qué tal cabrón? Desde que entraste tú Nada fue igual Me quitaste todo Tú perdiste todo cabrón Por andar de chapulí Por andarle vendiendo a otros cabrón En este negocio se llama atención Y aquí en México Esas son mamadas sin miedo Tu puta madre Tu puta mierda ¡Vamos, vamos! We out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Soriano No lo puedo creer Sirviéndole al cash Eres un come mierda, venido o menos ¿Sabes una cosa? Dime, puto Prefiero servirle al cash Que a ti, pinche canguro, come mierda ¿Ah, sí? Pues no te olvides que yo soy un berraco Tú Eres el come mierda ¡Suéltalo Andy! ¡Ah, mira! ¡Suéltalo cabrón! ¡Enveje entre tú y yo, güey! ¡Qué bonito! El cash Siempre dependiendo a su gente ¡Suéltalo cabrón! ¡Mátame cabrón! ¿Cómo es que dicen ustedes los mexicanos? Me lo voy a chingar ¡Suéltalo cabrón! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pelarnos a la chingada, pariente Lo más seguro es que este pendejo ya le avisó a los soldados Lo se chingó Perdimos compitas, cabrón Sí Pero es a lo que nos exponemos a diario en este jale El que no quiera eso, que se largue a la chingada Bien dicho, compa Oiga, ¿no trae nada para la cabeza? Finalmente se cierra esta página En la historia del crimen organizado Esta tarde fue encontrada la guarida En la cual Francisco Gallardo Alias el cash Se escondía Él junto con sus lugartenientes Emprendieron la huida Antes de que llegara el ejército nacional El cash sigue libre ¿Hasta cuándo seguiremos siendo testigo de sus fechorías? Eso nadie lo sabe ¿Qué viene después? Seguiremos informando Que es muyagens Emmett ¿Vale Les La Gracias. 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 Gracias.